Prepárate para una noticia que podría sacudir el mundo del fútbol. Erling Haaland, a sus 24 años, ya es una leyenda en el Manchester City. Pero todo podría cambiar en los próximos meses. Sky Sports ha desatado una bomba informativa. Haaland podría fichar por el Real Madrid. Imagina a uno de los delanteros más temidos del planeta, con una cláusula de 150 millones de euros vistiendo de blanco en el Santiago Bernabéu. Según los últimos reportes, existe un interés mutuo entre el Madrid y Haaland. Y atención, porque el City ya tiene en la mira a su reemplazo, el potente Víctor Giocares del Sporting de Portugal. Pero lo más impactante es que todo podría suceder en el verano de 2025, coincidiendo con el futuro incierto de Pep Guardiola, quien también podría abandonar al City al final de la temporada. ¿Estará Haaland listo para convertirse en el próximo Galáctico del Madrid? Esta historia apenas comienza. Sigue atento, porque el futuro del fútbol europeo podría cambiar para siempre.